Solamente por querer, por amarte Unita, más sonido, más humita, más verbo, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte ¡Muchas aguas! Quiero escucharle más fuerte, ¡vamos ahí todos! ¡Vamos! Desde lejos he perdido Solamente por querer, por amarte ¡Ay, bonito! Y son tú, no, que con lo que sí, son tú, no, que con lo que sí, son tú, no, que con lo que sí, sonido y Dios Tu amandina pretenciosa, hay que escuchar Y la palma está arriba, ¡vamos! ¡Vamos por un puro! Y esas manitas arriba, ¡vamos! Con las manos arriba, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 Música Vamos, 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 vamos Música Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Música Vamos Música 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 Música